Continúa su caminata de las tres Américas. Él es Martín Echegaray Davis, un argentino de 61 años de edad, quien realiza una travesía desde su país y espera llegar a Alaska. Salió el 31 de octubre de 2017. Lleva camisa, corbata y hasta boina. Bueno, es algo particular nada más, es un gusto personal. Yo allá en la provincia del Chubut hacía muchas caminatas, junto a los galeses, que fueron los primeros que poblaron la provincia del Chubut. Y bueno, de ahí surge la idea de hacer este rally. ¿Cuándo salió de su país? El 31 de octubre de 2017 de Bahía La Pataya, al sur de Ushuaia, Tierra del Fuego. Además, se hace acompañar por su catricatre, Pichero, el cual diseñó y luego construyó. Afirma que pesa 180 kilos, tiene cuatro ruedas de moto y las banderas de Argentina y Gales. Con la alimentación me voy manejando con el dinero que me va ayudando la gente. Y para dormir duermo en la ruta, o sea, en las casillas principalmente, donde hay para esperar los buses. Anda tienda de campaña o carpa, ¿cómo le llevan ustedes? Claro, una carpa, sí, carpa o tienda de campaña, sí. Llevo todo, pero habiendo un techito ya no necesito la carpa. Solo tiro mi colchoneta y de ahí hago mi cama, ¿no? Su viaje lo hace caminando. La gente se le acerca y él agradece todas las ayudas que le dan para continuar. Sí, sí, camino nomás, no hay otra, hay que caminar nada más. Acá bajo la lluvia no se siente porque es muy lindo clima. En el sur ya era un poco más pesado, en la Patagonia principalmente, por el frío. ¿Alguna anécdota que le haya pasado en algún país? No, lo más lindo que me pasó fue ver un cometa a las, digamos, 6 de la mañana, por ahí, justo en el momento que me levantaba y oí el ruido del estampido cuando cayó. Y, bueno, los que saben más o menos por el tiempo estimado y qué sé yo cuánto, dijeron que a más de 10 kilómetros pasó de mí. ¿Se arruzó, Martín? Era grandote, sí. Era grande, grande y una cola inmensa. ¿No ha sido sencillo este viaje? Yo venía en la Patagonia caminando 40 kilómetros diarios, pero comencé a bajar ya en Colombia por la cantidad de montaña que hay. Bueno, y acá me ha tocado bastante montaña, o sea, no, en Panamá, digamos, bastante montaña, así que, bueno, también ahí hacía 25, 30 kilómetros por día. ¿Cuánto tiempo demoró cruzando Panamá para llegar a Costa Rica? Eh, 21 días. Sí. Desde que salí de Puerto Lindo hasta acá, hasta, ¿cómo se llama este? Paso... Paso Canó. Paso Canó. ¿Dolencias en el cuerpo? No, no, el cansancio normal de cada día, principalmente el sol, el sol jode mucho. Lo vemos que va bien vestido, hasta con corbata. Sí, sí. Bueno, la ropa larga es justamente por eso, por el sol, por la inclemencia del tiempo, porque yo tengo una piel muy blanca. Y bueno, la corbata es algo que me regalaron una vez y que yo la usé, le gustó a la gente y ahí sigo. Y la gorra, o sea, es una gorra vasca, siempre la usé toda mi vida, así que yo soy vasco por parte de mi padre y galés por parte de mi madre. Ya caminó unos 16.500 kilómetros y espera llegar a la capital de Costa Rica, San José, para continuar su viaje. Yo voy por la ruta 2, intentando llegar a la capital para hacer firmar un cuaderno bitácora que llevo en cada capital de nación, lo hago firmar para que se sepa fehacientemente que he pasado por ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos, les pido alguna colaboración por ahí y gracias, un abrazo. Si usted ve a este argentino caminando, puede ayudarle a cumplir su sueño de llegar a Alaska.